hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de un de un traje anti flamas creado por mclaren y la empresa esparco que juntos crean el mono de el mono fia más ligero el mundo bueno el mclaren sp 16 más es el traje de trabajo del bicampeón de fórmula 1 fernando alonso desde el año 1016 y ahora cualquiera con 3.000 euros algo así como algo así como 55 millones de pesos chilenos estará disponible puede que puede tenerlo disponible para arañar las décimas que faltan y bueno como sabemos uno de los mayores aliados de un buen piloto de automóviles además de su casco es el traje anti flamas o mono como le dicen como le dicen en españa y bueno tiene que ser cómodo proteger y proteger y de paso ser lo más ligero posible y es que en este último aspecto hay un nuevo referente a la venta el mclaren sp 16 más creado en colaboración con la marca esparco y bueno y aunque por primera vez esté a la venta seguro que se lo han visto alguna vez se trata ha sido el mono de los pilotos de mclaren en fórmula 1 desde el 2016 y bueno este mono es un 10 por ciento más ligero que cualquier otro otro que quiero decir que se puede encontrar en el mercado y que incluso puede personalizar con una combinación de colores y diseño favorito ya sea de un equipo o propio o propio y único librea y además el secreto de la ligereza este mono están como ambas marcas analizaron cada cada detalle de este traje para ver dónde se podría ahorrar peso y bueno por ejemplo el este modelo denominado sp 16 más cuenta con una cremallera y costuras ultra delgadas hombreras reducidas y muñecas y tobillos 5 sin costura de nomex el mono cuenta con un con una construcción única de dos capas de material y mi fugo que también ayuda a aligerar el peso y bueno cada unidad está hecha mano en italia y se tarda 12 horas en producirlo incluso incluso la automotriz de walkie mclaren puede añadir a encargo de cualquiera de ustedes características personalizadas como bolsillos laterales cinturones bolsillos para el teléfono celular o por si o por si alguna vez salieran fuera de la pista con el puesto con este mismo puesto y bueno puede que un 10 por ciento más ligero suponga una diferencia mínima pero en los momentos que son más apretados y con temperaturas bien grandes dentro del habitáculo esa diferencia se convierte en una muy buena noticia especialmente si vamos a pasar mucho tiempo dentro de un auto su único problema habitual en los monos homologados por la fia su precio cuesta solamente 3000 euros algo así como yo ya dije 5 millones de pesos chilenos que hacen que este producto no esté al alcance cualquiera ser el mono más ligero del mundo debe tener un precio y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao